A pesar del frío Represiones de invierno De un dolor de un mal viejo Que me acompaña desde hace tiempo A pesar de los silencios De la música ajena Que despierta por la noche A mis ojos de magdalena Siempre hay razón Para volver Para volver Para volver Siempre hay razón Para volver Para volver Para volver Para dedicarme un tiempo A buscar en mis adentros Escudriñando en mi lamento Lo que duele Lo que llora Lo que ríe Lo que ama Lo grandiosa que es la luz Cuando nacen las palabras A pesar del frío Represiones de invierno Represiones de invierno De un dolor de un mal viejo Que me acompaña desde hace tiempo A pesar de los silencios De la música ajena Que despierta por la noche Que despierta por la noche A mis ojos de magdalena Siempre hay razón Para volver Para volver Para volver Para volver Para volver Siempre hay razón Para volver Para volver Para dedicarme Para dedicarme un tiempo A buscar en mis adentros Escudriñando en mi lamento Lo que duele Lo que llora Lo que ríe Lo que ama Lo grandiosa Lo que es la luz Cuando nacen las palabras Lo que es la luz 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 Gracias por ver el video.